Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Toca el tema de hoy, platicar acerca de la piel seca y arrugada. Bueno, ese aspecto es a lo que refiere el paciente. La piel seca y arrugada. Bueno, es un efecto común durante la etapa de la menopausia. Debido a la disminución de estrógenos, cuando hay disminución de estrógenos, afecta la producción de colágeno, la producción de elastina. Afecta también la producción de aceites naturales en la piel. Por eso viene la resequedad, la delgadez de la piel y también que se le vean arrugas. Bueno, estos elementos son fundamentales para mantener la elasticidad, la hidratación y la firmeza de la piel. ¿Cuáles? El colágeno, la elastina y los aceites naturales. Pero pues al disminuir el estrógeno, ya afectó la producción. Ya disminuye bastante la presencia de esos elementos fundamentales. Si, reduce el colágeno, reduce la elastina. La producción de colágeno disminuye drásticamente. Lo cual reduce la firmeza de la piel y causa arrugas más profundas. Especialmente en donde nadie se expuesta al sol, como el rostro, el cuello y las manos. La piel se vuelve más delgada y pierde su capacidad de lucir. ¿Verdad? Se ve con un aspecto triste, realmente. Entonces, aparte de reducir el colágeno y elastina con la etapa de la menopausia, también hay disminución en los aceites naturales. Las glándulas sebáceas producen menos aceite. Esto provoca sequedad. La piel pierde su humectación natural. Se descama con mayor facilidad. Y se siente más tirante y áspera al tacto. También hay un desgaste de la barrera cutánea. Sin una capa protectora adecuada de lípidos, la piel pierde agua más rápidamente. Lo que exacerba la sequedad y causa que las arrugas se noten más. Dando un aspecto envejecido. Hay una menor regeneración celular. La renovación de las células se ralentiza. Lo que contribuye a una textura opaca y sin vida. Las células muertas se comunen en la superficie, haciendo que la piel luzca más seca y acentúe las líneas de expresión. Bueno, hay que ver los síntomas y los signos. Hay que aumentarlos para poder determinar cuando el padecimiento sí nos está afectando bastante. Esa sequedad extrema. La piel se siente tirante. Especialmente después de la limpieza, imagínese. Puede presentar descamación o parches secos. La textura pues es áspera, áspera al tacto. La piel se percibe menos suave y en algunos casos, con zonas de aspereza y rugosidad, aparecen arrugas profundas. Las arrugas se vuelven más visibles, sobre todo en áreas como el rostro, alrededor de los ojos, alrededor de la boca, el cuello y también las manos. Se pierde el volumen, se pierde la flacidez. O sea que la piel pierde firmeza y elasticidad. La piel provoca un aspecto más flácido, con tendencia, desde luego, a la formación de pliegues. Hay opacidad. La piel entonces pierde su brillo natural. Se ve más apagada debido a la disminución en la renovación celular. Incluso se presenta picazón o comezón, porque la sequedad intensa puede causar picazón. Eso contribuye a la irritación, contribuye al enrojecimiento en algunas áreas. La sensibilidad es aumentada. Quiere decir que la piel se vuelve más sensible a productos o factores externos, como pueden ser cambios de temperatura o exposición al sol. Eso nos causa enrojecimiento o incomodidad. A veces aparecen en la piel manchas y tono desigual. La reducción de estrógenos es lo que pasa. Nos puede llevar a la aparición de manchas de hiperpigmentación o cambios en el tono de la piel. Especialmente claro en las olas que están expuestas al sol. Bueno, podemos, además de los síntomas mencionados, la piel seca y arrugada durante la menopausia, también nos puede mostrar otros signos distintivos. Finas líneas adicionales. Además de las arrugas profundas, es común que aparezcan líneas finas adicionales en áreas menos habituales como alrededor de los labios o en la frente. Esto se debe a la falta de hidratación. Hay una reducción del grosor de la piel. La piel se adelgaza progresivamente, haciéndose más propensa a lesiones o pequeños desgarros, aún con golpes menores, incluso a hematomas, o sea, moletones. Eso aparece con facilidad. Se presenta una dificultad en la cicatrización. La piel tarda más en regenerarse tras pequeños cortes o heridas o inflamaciones. Se debe a la desaceleración en la producción de colágeno y también de la renovación celular. Hay una pérdida de firmeza en el contorno facial. La falta de volumen afecta las mejillas y la mandíbula. Causa un contorno menos definido y una apariencia como caída. Los vasos sanguíneos se ven más visibles. Con la piel más delgada, los vasos sanguíneos como en áreas, digamos, en la mejilla o debajo de los ojos, se hacen más evidentes. Entonces dan una apariencia de enrojecimiento o de piel más frágil. También aparece una sensación de ardor o quemazón. Algunas personas experimentan una ligera sensación de ardor. Claro, especialmente al aplicar ciertos productos como cosméticos o cremas con fragancia. ¿Debido a qué? A que hay mayor sensibilidad. Claro, también hay una menor producción de sudor. Porque la disminución de glándulas sudor y peras activas reducen la transpiración. Eso contribuye a la sequedad y reduce la capacidad natural de la piel para enfriarse. Hay hipersensibilidad al sol. La piel se vuelve más propensa a dañarse con la exposición solar, por lo que pueden aparecer manchas solares, enrojecimiento o irritación más rápidamente. El vello facial se vuelve más notorio. La disminución de estrógenos a veces causa la aparición de vello fino y visible en el rostro, especialmente en el área del mentón o sobre el labio superior. Eso afecta la textura de la piel aquí en esas zonas. Eso es, ¿no? También tenemos que ver entonces las causas, ¿no? Para ya elaborar la fórmula. ¿Cuáles son las causas, no? De la aparición de arrugas y piel seca. Bueno, sabemos que es durante la menopausia. ¿Pero qué incluye? Bueno, hay disminución de estrógenos. Eso ya afecta la producción de colágeno, de elastina y de aceites naturales, que son esenciales para que la piel luzca bien. Si una reducción de colágeno, ¿qué pasa? Pues provoca pérdida de firmeza y aparición de arrugas profundas. Hay disminución de elastina. Eso que causa flacidez. Provoca y causa pérdida de flexibilidad en la piel. Y eso contribuye a líneas de expresión más visibles. Hay una menor producción de aceites naturales. Las glándulas sebáceas reducen su actividad. Lo que resulta en piel seca y áspera. Hay una menor capacidad para retener agua. La piel pierde hidratación. Lo que aumenta la sequedad y fragilidad. También, claro, hay mayores... Digo, mayor sensibilidad a factores ambientales. O sea, que la piel es más vulnerable a climas secos y a la exposición solar, debido a la falta de hidratación y protección natural. Hay una mayor sensibilidad, claro. Hay también retraso en la renovación celular. La disminución en la actividad celular ralentiza la regeneración de la piel y hace que se acumule piel muerta en la superficie. Hay un desgaste de la barrera cutánea. ¿Por qué? Porque se pierden lípidos y la disminución de la barrera, pues, se ve tan frágil que cualquier irritante ambiental le afecta, ¿no? También hay cambios en el ciclo del sueño. Las alteraciones del sueño pueden afectar la salud de la piel, ya que a la persona le falta descanso adecuado. Y al faltarle descanso adecuado, eso impacta negativamente en la regeneración celular. Hay estrés hormonal, claro. Cambios emocionales y físicos asociados con la menopoasión pueden contribuir a la salud general de la piel. También las dietas inadecuadas. Falta de nutrientes esenciales como ácidos grasos omega-3, vitamina A, vitamina C, vitamina E. Pueden afectar la hidratación y salud de la piel. También el uso de productos irritantes. Tener cuidado, ¿no? Algunos productos cosméticos o de limpieza pueden ser demasiado agresivos y esto agrava la sequedad y la sensibilidad. De nuestra piel. También tenemos que ver qué tipo de deterioros ocasiona pues la falta de estrógeno durante la menopausia. ¿Cómo lo solucionamos nosotros? Utilizamos plantas estrogénicas. O sea, generamos estrógenos vegetales en las plantas con las combinaciones que hacemos. Porque hay plantas específicamente que son estrogénicas, o sea, tienen y contienen y generan estrógenos. ¿Qué es lo que le falta a la persona menopáusica? Una vez que ingresan a su organismo, a la persona, a través de infusiones o cocimientos, todo esto tiene una mejora en tiempo muy breve. Porque ya lo que le faltaba le fue aportado. De lo contrario, si no hacemos esto, continúan los deterioros, ¿verdad? No se frenan. La persona va a tener una apariencia envejecida. Porque la pérdida de firmeza y la formación de arrugas profundas contribuyen a un aspecto facial más viejo, lo que puede afectar la percepción de la propia juventud. Pide elasticidad su piel. Se vuelve menos flexible, lo que limita su capacidad para adaptarse a los movimientos faciales y puede resultar en líneas de expresión más marcadas. Como consecuencia, también presenta mayor sensibilidad cutánea. La piel seca es más susceptible a irritaciones, a enrojecimientos, a reacciones alérgicas y eso puede causar una molestia constante. También saben que, como consecuencia de no atender el padecimiento, se puede presentar un riesgo incrementado de infecciones. Claro, la ruptura de la barra cutánea y la deshidratación aumentan la vulnerabilidad a infecciones cutáneas como la dermatitis o los eczemas. También como consecuencia se presentan dificultades en la cicatrización. Las heridas y las lesiones pueden tardar más en sanar debido a la disminución de la actividad celular y la falta de hidratación adecuada. Hay deshidratación y fragilidad incluso de las uñas. Las uñas se vuelven quebradizas y más propensas a roturas. Eso afecta la salud de las manos en general. Se presentan cambios en la textura de la piel. La piel puede volverse que áspera, puede volverse rugosa, perdiendo su suavidad natural. Bueno, pues vamos al corte y regresamos. Platicamos más. Bien, continuamos. Estamos platicando acerca pues de una piel que está seca, que está con marcas del tiempo, con las arrugas. Pero hay una forma muy pronunciada. Sobre todo, estamos platicando cuando esto sucede en la etapa de la menopausia. ¿Por qué? Porque no hay estrógenos. Los estrógenos tienen una actuación fundamental para que la piel tenga buen aspecto. Y luego, si no nos atendemos, ¿qué es lo que puede suceder? Incluso llega a haber problemas de autoestima. Porque la apariencia de la piel puede afectar la autoconfianza y el bienestar emocional. Lleva a la persona a sentirse menos atractiva, aunque no sea así. Hay un menor confort, porque la piel seca puede provocar picazón, ardor, malestar general. Le afecta la calidad de vida. Incluso si no se atiende, hay alteraciones en el tono de la piel. Aparecen manchas. Un tono desigual puede afectar la uniformidad de la piel. Y en la persona genera una preocupación estética. Incluso hay dificultades en la aparición de maquillaje. La sequedad, las arrugas, pueden hacer que el maquillaje se aplique de manera desigual. Entonces, en lugar de favorecer, resalta imperfecciones. No las disimula. Si no nos atendemos, empieza también la fatiga y el estrés emocional. Esa preocupación constante por la apariencia de la piel puede generar que la persona tenga un aumento de estrés, tenga una fatiga emocional. Esto es lo que hay que tomar en consideración. Y luego, pues la vista es extensa. Voy a mencionar todavía más. Deterioros, ¿no? Desorden que provoca el no atender la piel en las etapas iniciales. Recién aparece la menopausia. Decíamos la apariencia envejecida. Hay una pérdida de firmeza y la formación de arrugas profundas contribuyen a un aspecto facial más viejo. Eso afecta la percepción de la propia juventud. Decíamos el aumento de infecciones. Eso también hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Porque ya se rompe la barrera cutánea y deshidratación que se presenta aumenta la vulnerabilidad. Sí, tiene que ver, ¿no? Con la autoestima también. El estrés, ¿no? El estrés fuerte, intenso. Hay efectos incluso en la vida social porque hay inseguridad sobre la apariencia y eso nos lleva a evitar situaciones sociales o actividades que antes se disfrutaban. Hay alteración en la percepción del envejecimiento. Las mujeres pueden experimentar ansiedad o depresión y están relacionadas con el envejecimiento, con la pérdida de la juventud. Eso impacta en su bienestar mental. Entonces hay que estar pendiente de que esto tenga buena solución. Incluso hay desconexión con el propio cuerpo. ¿Qué es esto, no? La percepción negativa del envejecimiento puede llevar a una desconexión emocional con el cuerpo y eso afecta la relación con la propia imagen. Y luego, pues, peleas, ¿no? Hay reacciones defensivas ante comentarios. Las preocupaciones sobre la apariencia pueden hacer que las mujeres respondan defensivamente ante comentarios sobre la piel o sobre su edad. Tenemos soluciones, por supuesto, con la herbolaria. Incluso, pues, hay recomendaciones, las iremos diciendo, pero bueno, también está la herbolaria a nuestro servicio, ¿no? Y con gente que de tradición maneja la herbolaria con bastante facilidad, con bastante conocimiento. Tal es el caso de Jade Rodríguez. Es una reconocida asesora herbolaria con amplia experiencia en medicina tradicional, muy especializada en el uso de plantas medicinales. Nos va a ofrecer, Jade, asesoramiento personalizado, integrando, fíjense ustedes, conocimientos ancestrales y prácticas contemporáneas. Está con nosotros nuestra invitada, ¿no? El día de hoy, así que, bienvenida Jade y adelante, te escuchamos, platícanos. Muchas gracias por la invitación, Rodrigo. Pues sí, el colágeno es la proteína más abundante en el cuerpo y es por así ejemplificarlo, pues el armazón que hace que nuestra piel, nuestros músculos, huesos y articulaciones se sostengan a nuestro cuerpo. Esta proteína, el colágeno, es esencial para que nuestra piel tenga una apariencia saludable, joven, radiante y aproximadamente el 75% de nuestra piel se conforma de esta proteína. Claro que a medida que envejecemos la producción de colágeno en el cuerpo va disminuyendo y hace indispensable el uso de suplementos como las cápsulas de colágeno con vitamina B8 para quienes estamos buscando mantener un aspecto saludable y juvenil en nuestra piel. Estas cápsulas de colágeno con vitamina B8 pues son un suplemento que debemos de tomar todos a partir de los 30 años, pero en especial mujeres que están atravesando la menopausia. En esta etapa no solo se disminuye la producción natural del colágeno, sino que al haber una deficiencia de estrógenos pues bueno hay alteraciones hormonales y va llevando a que haya aparición de manchas, arrugas, flacidez en nuestra piel. Aquellas personas que estén deseando reducir o retrasar los signos del envejecimiento pues bueno el colágeno es una proteína esencial que debemos incorporar a nuestra ingesta diaria para mantener la firmeza cutánea y sobre todo con la adición de la vitamina B8. Con esta proteína y esta vitamina vamos a acelerar la regeneración de las células de nuestra piel que inclusive están en proceso de curación. Esto quiere decir que se atravesó alguna lesión o herida que la lastimó y pues bueno hay que incorporar este suplemento para ayudar a su recuperación. La vitamina B8 no solo va a ser excelente para la piel sino es fundamental para el crecimiento de nuestro cabello y el fortalecimiento de nuestras uñas. Esta vitamina combinada con colágeno pues proporciona nutrientes que son necesarios para revitalizar el cabello dañado promover su crecimiento y evitar la caída y al mismo tiempo pues va a fortalecer las otras uñas quebradizas y va a evitar su deterioro. Este suplemento que funciona los beneficios estructurales y también regeneradores no solo se dedica a fortalecer y revitalizar desde el exterior sino también desde el interior. Aproximadamente el 30% de nuestros huesos están formados por colágeno y al haber una deficiencia de esta pues bueno se hacen más blandos no hay tanta flexibilidad no hay tanta resistencia y una deficiencia de la proteína del colágeno va provocando que haya una rigidez y mucho dolor articular además de que también se aumente el desgaste en articulaciones como las rodillas las caderas el hombro aquellas personas que están experimentando dolores en las articulaciones rigidez o están atravesando condiciones como la osteoartritis la artritis o la osteopenia pues bueno pueden beneficiarse muchísimo de este suplemento porque va a contribuir a que haya flexibilidad en las articulaciones en los ligamentos y en los tendones y su presencia puede ayudar a reducir el riesgo de fracturas o problemas óseos degenerativos y al combinar el colágeno con la vitamina B8 se va a proporcionar un soporte extra para que nuestro sistema musculoesquelético se alivie de la rigidez y sobre todo haya más movilidad este suplemento va a ser adecuado para cualquier persona que esté buscando apoyar su salud estructural y también mejorar la apariencia de su piel y en este suplemento el colágeno se va a absorber más fácilmente se va a aprovechar mejor y va a alcanzar capas profundas de la piel y las articulaciones para que haya una reparación y un fortalecimiento a nivel celular y estructural además de que las cápsulas de colágeno con vitamina B8 van a impulsar a que haya un crecimiento celular sano y claro que se va a ver reflejado físicamente en una apariencia más saludable y juvenil y estructuralmente en unos huesos sanos y fuertes regresamos contigo Rodrigo claro que sí vamos al corte regresamos pronto bien continuamos nosotros elaboramos una fórmula en el transcurso del programa la fórmula del día esa fórmula la colocamos en nuestra página para que cuando usted visite nuestra página encuentre las fórmulas disponibles a la mano para que usted elija la que necesita incluso la puede adquirir en la tienda en línea si la adquieren en la tienda en línea pues le llega pronto en tiempo breve a su casa y tiene la ventaja de que no tiene que pagar flete no tiene que pagar envío esa es la ventaja entonces ahora le doy la dirección de la página para que la visite es www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx le recuerdo también que usted puede escuchar nuestros programas a través de Spotify y a través de iVoox con la voz del ángel de tu salud si la voz del ángel de tu salud también puede comunicarse con nosotros a través de las plataformas sociales de internet puede comunicarse a través de ex antes twitter con arroba la voz guión bajo del ángel si arroba la voz guión bajo del ángel puede comunicarse también a través de facebook a través de el ángel de tu salud mexico el ángel de tu salud mexico o puede ver los videos de instagram con el ángel de tu salud mx el ángel de tu salud mx bien aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores tienen Ixtapalapa ciudad de mexico la dirección es avenida Tlavo número 19 colonia los cipreses casi esquina con el mít de Ixtapalapa queda a un lado de cómics a pocos pasos de la estación del metro de Tlalilco correspondencia de la línea 8 y la línea 12 esto es en el en la alcaldía de Ixtapalapa anotamos teléfono para información 55 56 32 92 58 55 56 32 92 58 centro de asesoría volaria en Xochimilco ciudad de mexico la dirección de Xochimilco es avenida morelos número 128 local f barrio de san pedro Xochimilco entre cerrada de moleos y calle coctemo y a dos cuadras de la estación del 3 ligero de la estación Xochimilco a dos cuadras también del mercado principal anota el teléfono para informes 55 56 41 95 68 55 56 41 95 68 centro de asesoría herbolaria en la merced ahí en circunvalación le doy la dirección centro de asesoría herbolaria anillo de circunvalación número 1016 interior 2 anillo de circunvalación número 1016 interior 2 colonia merced valbuena cerca del metro de estación mercedes el teléfono 55 26 12 34 79 55 26 12 34 79 tienda NKTPEC es anillo de insurgente número 8 en san cristóbal centro NKTPEC de morelos estado de méxico y a dos locales de banorte y en contra esquina del palacio municipal el teléfono 55 57 70 68 40 55 57 70 68 40 tienda NETZAHUALCOYOTE es estado de méxico también NETZAHUALCOYOTE está ubicada la tienda en establecimiento de nuestro patrocinador en la calle en la calle glorieta de colón número 12 glorieta de colón número 12 esquina con avenida adolfo lópez mateos colonia evolución el teléfono para hacer cita y recibir asesoría de bolera personalizada es marcando el 55 17 10 54 75 55 17 10 54 75 para mayor referencia queda a un costado de la papelera Gutiérrez a un costado de la papelera Gutiérrez la atención es de lunes a sábado de 9 a 7 en Tlalnepantla centro de asesoría herbolaria calle Zahuatlán 224 subiendo primer piso en Tlalnepantla queda media cuadra del mercado Fiberto Gómez entre Río Olerme y Emilio Carranza y a una cuadra de bodega Ahorrera anotamos teléfono 55 55 55 65 72 47 55 55 65 72 47 en Tlalnepantla no se lo olvide ahora en Cuautitlán en Cuautitlán de Romero Rubio tienda autorizada en Mariano Escobedo número 209 Mariano Escobedo número 209 colonia El Huerto queda espaldas de la catedral y a cuatro cuadras del tren suburbano estación Cuautitlán teléfono anotamos el teléfono 55 58 72 31 10 55 58 72 31 10 Cuautitlán de Romero Rubio Estado de México bien pues momento ya de elaborar nuestra fórmula que es cuando la piel está seca y arrugada y la persona está cursando por la etapa de la menopausia que es lo que le pasa a su piel signos y síntomas pérdida notable de hidratación que provoca que se vea una textura áspera una textura tirante al tacto se percibe frágil presenta descamación o parches secos las arrugas se vuelven más profundas y visibles especialmente en el rostro en el cuello y las manos la piel presenta flacidez y una disminución de volumen en las vejillas y mandíbula hay opacidad generalizada con menor luminosidad y un tono apagado presencia de enrojecimiento o irritación acompañados de picazón o una sensación de ardor una sensación de ardor también bien pues vamos a elaborar la fórmula entonces hacemos la fórmula de plantas lleva lo siguiente vamos anotando lleva alcarabea borraja garfio del diablo pericón granadilla blanca sésamo voy a mencionar de nuevo alcarabea borraja garfio del diablo pericón granadilla blanca sésamo mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas de la mezcla tomamos una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor hay que tomarla como agua de uso como agua de uso suplementos ahora hagamos la fórmula cápsulas o suplementos anotamos lo siguiente veamos licopodio natural maca peruana con vitamina E glucoamilasa con multivitamínico colágeno con vitamina B8 voy a mencionar otra vez licopodio natural maca peruana con vitamina E glucoamilasa con multivitamínico colágeno con vitamina B8 de estas cápsulas tomamos una de cada una y las tomamos antes de cada alimento una de cada una y antes de cada alimento el suplemento adicional es para coadyuvar con la fórmula y también como coadyuvante del sistema inmunológico es un elixir que contiene calcio de coral ortiga y vitamina D3 calcio de coral ortiga y vitamina D3 la fórmula es 18-11 fórmula 18-11 elixir con calcio de coral ortiga y vitamina D3 se toma un vasito dosificador en la mañana levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse dos vasitos al día entonces uno en la mañana levantarse y otro antes de acostarse y se toman diariamente diariamente es como se toman los elixires bien pues estamos nosotros buscando como atender este tipo de situación en la cual pues la persona está sufriendo de una piel seca arrugada algunas recomendaciones hacen falta claro una dieta equilibrada rica en que en frutas en verduras grasas saludables como cuáles como el aguacate la grasa saludable las nueces utilizar aceite de oliva y se va a consumir proteínas que sean magras o sea sin gordos sin sebo esto es para apoyar la salud de la piel hay que hidratarse adecuadamente beber suficiente agua a lo largo del día para mantener la piel hidratada pero desde adentro si los suplementos nutricionales los que estamos recomendando hay que cuidar la piel por ejemplo como la cuidamos más hay que utilizar limpiadores suaves y no irritantes hay que evitar productos que contengan alcohol que puedan deshidratar la piel hay que aplicar hidratantes ricos en ingredientes puede ser ácido hialurónico ayuda mucho hay que protegerse la piel hay que usar protector solar con un alto factor de protección puede ser natural o naturista pues mejor mil veces verdad hay con extractos de girasol de coco eso se pueden utilizar son muy buenos y aparte mejoran la piel hay que evitar el tabaquismo no fumar ya que el tabaco contribuye a la pérdida de colágeno y elastina y acelera el envejecimiento de la piel y si en cuanto al consumo de alcohol hay que limitarlo hay que reducirlo enormemente porque se trata la piel y claro que si afecta su apariencia también es importante controlar el estrés ya sabemos que hay que buscar técnicas para manejar bien el estrés mantener la raya alejado meditación yoga respiración profunda paseos por los bosques por los parques por los museos saber por donde donde usted se relaxe tranquilice y se equilibre un descanso adecuado también es muy importante no hay que pasarlo por alto hay que dormir lo suficiente cada noche para permitir que la piel se regenere se repare durante el sueño también saben que se puede utilizar humedificadores utilizando este té por ejemplo en lugar de agua se cuela o se filtra con un filtro de café con lo que sea y se le coloca el humedificador porque que ventaja tiene por ejemplo este té pues que es astringente suavizante regenerador celular antioxidante si lo utiliza en su humedificador este té este cocipiento que le acabo de mencionar sobre todo cuando hay clima seco o en climas secos así mantenemos la humedad del aire y se previene que y se atiende la resequedad de la piel hay que evitar las duchas calientes o sea esos baños calientes y prolongados porque pueden despojar a la piel de sus aceites naturales utilizar ropa adecuada con materiales suaves y transpirables que no irriten la piel especialmente en áreas propensas a la sequedad bueno vamos al corte regresamos bien continuamos ahora vamos a dar asesoría hermularia a las personas que nos llaman vía telefónica vamos a hacer sus fórmulas claro con gusto así es de que iniciamos buenas tardes ¿con quién hablo? con Irma Irma adelante buenas tardes Irma adelante te escucho dime mire lo que pasa que he estado lleno su programa de todo lo que bueno de las plantas si hacemos fórmulas yo tengo gastritis con colitis si pero ya ahora si ya tengo bastantito tiempo si crónico pero lo que me pasa ahora que si tomo agua si ahora si si tomo el agua tengo que correr al baño porque me pues si no me gana entiendo ¿qué más? si por ejemplo estoy en un lugar y me echo un traguito de agua pues ya no alcanza a llegar a mi casa entonces eso es lo que me está pasando ahorita y si no tomo agua por lo mismo pues me arden mis pies ajá si por lo mismo me arden mucho mis pies entonces ahorita es lo que me está pasando ¿qué más? es todo ¿no? ¿es todo lo que te pasa Irma? no lo que pasa es que también pues ahora si no voy normal al baño una vez y ya pero ahora si que no puedo dormir en las noches también ah tienes insomnio no duermes bien te despiertas no duermo bien bueno ¿qué más? ¿cómo se llama? pues ahora si que para poder dormir tengo que poner mis pies en lo fresco y si se calienta en el lugarito los tengo que mover para otro lado porque o acercarme a un vaso de agua sí pues para estar tomando o levantarme por otro hasta que yo creo que se nivela mi nivel de agua en el cuerpo ya me dejan de arder bueno entonces acá es una buena fórmula la hacemos no te preocupes bueno entonces vamos anotando las siguientes plantas una fórmula las que tú ocupas son hinojo mercadela también la de california mangle rojo tila de estrella lúpulo dejemos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso ahora vamos a elaborar la fórmula pero con suplementos vamos anotando lo siguiente té verde estandarizado encina de mar jurema jurema y también arcilla verde lo fue lo siguiente té verde encina de mar jurema arcilla verde bueno pues estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte continuamos atiendo a la siguiente persona buenas tardes con quien hablo con Laura Rodríguez Laura adelante te escucho bueno tengo 50 años si se miro 1.75 si 55 muy alta no 55 kilos bueno que te sucede lo que pasa que hace 4 años casi 4 años me dio covid y me afectó los riñones y las vías urinarias entonces hay veces que hay días que se me inflaman y me duelen igual es una de repente una pues estás en tergina al baño si y hay veces que no puedo hacer bien y no hago como por pausas si tengo que hacer una como presión para que pueda orinar si que otra cosa si la gastritis también la tienes la gastritis y aparte problemas renales bueno si lo atendemos hacemos la fórmula vamos a elegir las plantas que vas a ocupar entonces vamos anotando utilizamos anís de monte vergonzosa muicle mora de árbol toronjiles contra hierba iscate bueno entonces mencionamos la fórmula anís de monte vergonzosa muicle mora de árbol toronjiles contra hierba y también iscate mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso ahora suplementos vamos escogiendo los suplementos son los siguientes clorofila natural cápsulas de nopal arcilla gris también sangregado menciono otra vez clorofila natural nopal arcilla gris sangregado de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada elemento me dio gusto atenderte atiendo a la siguiente persona buenas tardes con quien hablo hola con quien tengo el gusto estoy con Amparo Montoya doctor Amparo adelante te escucho dime digo doctor tengo 5 o 6 meses que me dio un vértigo muy fuerte 6 meses tienes si pero me dio de muerte doctor si muy fuerte intenso entonces ya he visto muchos doctores y no ya vi 7 doctores doctor si sigo con aquel vértigo en la noche como que brinco en la noche brinco si te sobresaltas si tengo incontinencia doctor incontinencia urinaria si que mas que otra cosa tienes este Amparo es todo el vértigo muy fuerte doctor el vértigo esta muy intenso si doctor bueno me voy de mi cabeza siento que me voy de lado que me si me hago para atrás me pesa mi cabeza para atrás y como estas de tu presión estas bien si ya tengo todos mis estudios y que estoy bien doctor bueno con eso nos guiamos vamos anotando lo siguiente utilizamos crisantelo hipericón matlali con asparagina también borraja con prímula astrágalo rosa mosqueta bien voy a mencionar otra vez crisantelo hipericón matlali borraja con prímula astrágalo rosa mosqueta mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma después de cada alimento después de cada alimento bueno ahora vamos a elegir las plantas utilizamos coenzima Q10 lipasa con vitamina B2 castilleja y también pava fue lo siguiente coenzima Q10 lipasa con vitamina B2 castilleja pava de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento me gusta atenderte ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía Jader Rodríguez gracias por su participación un placer Rodrigo me despido con una frase de Clark Tolle a veces el rival más difícil está en tu cabeza hasta luego que estén muy bien este fue su programa El Ángel de tu Salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación y y y y y y y